Hola a todos, bienvenidos. Este mes estamos hablando de que tenemos que tener un corazón alegre y eso lo hacemos teniendo una buena relación con Dios. Vamos a recordar nuestro versículo de este mes. El corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo de caído seca los huesos. Proverbios 17, 22. Ahora vayamos a escuchar la historia de hoy. Hoy estamos viendo un momento de alegría para el pueblo de Dios. Lo podemos leer aquí en el libro de Esdras. Esta parte de la Biblia cuenta la historia del pueblo de Dios cuando regresó a Jerusalén después de que algunos de ellos habían sido capturados y llevados al imperio babilónico. Verán, mucho antes, por un profundo, profundo amor, Dios hizo un mundo asombroso, incluyendo a las personas. Pero cuando la gente se alejó de Dios, el mundo se quebrantó. Aún así, Dios tenía un buen plan para restablecer nuestra relación. Eligió un hombre llamado Abraham y le prometió bendecir al mundo entero a través de su descendente. Esa familia llegó a ser conocida como los israelitas. Con el tiempo crecieron en número y se convirtieron en una gran nación, pero una y otra vez se apartaban de Dios. Finalmente fueron capturados y llevados a naciones extranjeras. Algunos de ellos fueron capturados y llevados al imperio babilónico. Incluso entonces, cuando las cosas parecían tan sombrías, Dios les habló a través del profeta Jeremías y les prometió que después de 70 años volverían a casa. Los israelitas aún se encontraban en Babilonia cuando ésta fue conquistada y pasó a formar parte de Persia. Gran parte del pueblo de Dios ni siquiera había visto su tierra natal de Judá. Pero recuerden, Dios les había prometido a los israelitas que después de 70 años podrían regresar a casa. Efectivamente, Dios estaba obrando de una manera poderosa. Dios realmente movió el corazón del nuevo rey persa, Ciro, para que fuera amable con el pueblo judío. Escuchen lo que Ciro le dijo al pueblo. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que suba allá y que el Señor, su Dios, lo acompañe. Eso fue realmente increíble. El rey Ciro no sólo dio permiso para que el pueblo judío volviera a casa, sino que devolvió miles de vasillas de oro y plata que habían sido tomadas del templo de Dios 70 años antes. Más de 40.000 judíos viajaron a sus hogares en Jerusalén. Se trataba de un viaje que habría durado meses. Cuando el pueblo llegó, bueno, no fue precisamente el hogar dulce hogar. Las murallas de Jerusalén fueron derribadas. El templo de Dios había sido completamente destruido. El pueblo se asentó en sus lugares de origen fuera de la ciudad. Los líderes del pueblo, entre ellos un hombre llamado Zorobabel, sabían qué hacer, porque ese era el lugar donde podían acudir para honrar a Dios. Es probable que el pueblo tuviera miedo de que los enemigos pudieran atacar a los israelitas. Pero aún así, el pueblo confió en Dios. Comenzaron reconstruyendo el altar del templo. Esta era una parte muy importante del templo en el que podían hacer ofrendas a Dios. Una vez terminado el altar, el pueblo pudo empezar a celebrar las fiestas y festivales que Dios le había encomendado a Moisés, cientos de años antes. ¡Buen trabajo, israelitas! Pero todavía quedaba una enorme cantidad de trabajo por hacer. Después, el pueblo comenzó a construir los cimientos del templo. Ahora, un cimiento es un buen comienzo, pero es sólo el principio. Había mucho más trabajo que hacer para reconstruir el templo, y las murallas de la ciudad, y todo Jerusalén. Probablemente el pueblo de Dios se sintió abrumado al ver todo lo que aún les quedaba por hacer. Y no se preocupen, probablemente el pueblo de Dios se sintió abrumado al ver todo lo que aún les quedaba por hacer. Pero no se olviden de esto, el pueblo se detuvo para celebrar al igual que cuando se terminó de construir el altar. Esto es lo que leemos en el libro de Esra. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, llegaron los sacerdotes con sus vestimentas sagradas y sus trompetas, junto con los levitas descendientes de Asad, con sus címbalos para labrar al Señor, según lo estableció por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor, y a una voz le cantaban esta alabanza. Él es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se habían echado los cimientos del pueblo. Los cimientos del nuevo templo no eran tan impresionantes como lo fueron del primero, pero el pueblo estaba emocionado de volver a Jerusalén y de construir el templo para honrar a Dios. Al pueblo aún le quedaba mucho trabajo por hacer. Sin embargo, sabían que Dios estaba con ellos. Se llenaron de alegría al saber que habían completado un gran paso en el camino. La forma en que el pueblo de Dios lo alababa nos muestra algo importante cuando se trata de la alegría. Deberíamos celebrar cada paso que damos. Sí, aunque no estaba terminado, ellos estaban alegres. Repite conmigo, deberíamos celebrar cada paso que damos. Ahora vamos a orar y hablar con Dios sobre esto. Gracias Dios, porque cada una de las cosas que ocurren en nuestra vida, lo celebramos. Lo vamos a celebrar de ahora en adelante. Así como lo hiciste con el pueblo de Israel, lo vas a hacer en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¡Chao! Recordaré su gran amor. No olvidaré que él me salvó. Pues ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto más. Yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, él me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin. La muerte al fin fue vencida ya. Pues ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto más. Yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Pues ya no vivo yo. Hoy Cristo vive en mí. Dios, todo es para tu gloria. Dios, todo es para ti. Para tu gloria Dios, todo es para tu gloria Dios, todo es para tu gloria Dios, todo es para tu gloria Ahora, dudo que alguno de nosotros vaya a reconstruir un templo o una ciudad a corto plazo, pero todos tenemos trabajo que completar. Puede que tengamos tareas o proyectos de los que ocuparnos en casa. Puede que necesitemos aprender una nueva habilidad para formar parte de un equipo o grupo. Puede que incluso necesitemos recuperarnos de una enfermedad o lesión. Todo esto puede llevar algo de tiempo y mucho esfuerzo. Nunca terminaremos de completar en esta vida todas las cosas que necesitamos y queremos hacer. Por eso es tan importante celebrar los pequeños pasos que damos. Y celebrar el hecho de que Dios está ahí para ayudarnos. Nos vemos la próxima semana.